Ay negra, negrita, te fuiste contra tu madre Ay negra, negrita, te fuiste contra tu madre Y esta es una primicia Lo nuevo, nuevo Del dúo Chotano, señoras y señores La resistencia del polvor Oye Ronald, ¿cómo se llama? Te presentamos esta primicia 2018 Te fuiste, te fuiste contra tu madre Oye Con tu ocho Chotano, Perú Lo nuevo, nuevo Gonzalo, Perú Dice así Mi negrita se fue ayer, no quería comprender Mi negrita se fue ayer, no quería comprender Se fue en contra de su madre, que cerca esa mujer Se fue en contra de su madre, que cerca esa mujer Ay negra, negrita, te fuiste contra tu madre Ay negra, negrita, te fuiste contra tu madre Y arriba las manitos, arriba las manitos Poliay y Ronald Tavia Pérez Somos el dúo Chotano, Perú No se creyó en tu corazón Ya estamos en tu corazoncito, mi amor Desde que ella se fue, yo no sabía que hacer Desde que ella se fue, yo no sabía que hacer Su madre me dio un consejo, que busque otra mujer Su madre me dio un consejo, que busque otra mujer Ay negra, negrita, te fuiste contra tu madre Ay negra, negrita, te fuiste contra tu madre Mi negrita se me fue, yo no sé si volverá Mi negrita se me fue, yo no sé si volverá Me agarraré con su madre, para que lo haga volver Mi negrita se me fue, yo no sé si volverá Me agarraré con su madre, para que lo haga volver Ay negrita, linda, te fuiste contra tu madre Pérez, preginicia, somos el dúo Chotano, Chotano Chotano, Chotano Dios es mi guayo Gózalo, gózalo Mi negrita se me fue, yo no sé si volverá Me agarraré con su madre, para que lo haga volver Mi negrita se me fue, yo no sé si volverá Me agarraré con su madre, para que lo haga volver Distribuidora Brillana, Césita Herbera, Maidoni Guamanquiste Y como lo baila, Segundo García Pérez, Ubíter Pérez Davila Somos la resistencia del folclor, que sigue imparable El dúo Chotano Gózalo Perú Gracias Perú Ay, ay, y Coco en la costa Danilo Davila, y Danita Davila Ay negra, negrita, me fuiste contra tu madre Ay negra, negrita, me fuiste contra tu madre Ay negra, negrita, me fuiste contra tu madre Ay negra, negrita, me fuiste contra tu madre